Decidí dormirme con tus besos Entre los labios y soñar Blanca magnolia que perfumas mi angular ¡Woo! ¡Esta! Con zapukay todo, muy bien No puedo creer, no puedo creer ¿Sabes lo que es un zapukay? ¡Woo! ¡Ah! No, lo que sentí fue Diez segundos antes yo pensaba que no se iba a dar vuelta a nadie, sinceramente Y es como que tenía ahí un plus a lo último Que fue un falsete que cuesta mucho hacerlo, digamos Y me jugué, me arriesgué y que sea lo que Dios quiera Y bueno, ahí se dio vuelta a Lali, Mauro y Ricky Y... ¡Soledad! ¡Nos peleamos! ¡Nos peleamos! Mirá, te estoy sincero, estuve más nervioso antes de ayer y ayer Porque me tenía muchas preguntas en la cabeza, viste O sea, ¿qué va a pasar? ¿Qué hay que hacer ahora? ¿A dónde vamos a ir? ¿Cómo se va a conocer el estudio? Las cosas que nos hacen hacer, digamos, hablar Y bueno, es como que cuando ya estás acá Es como que solamente te queda cantar, viste Aparte ya conocé el estudio Y bueno, así fue, una locura, es todo hermoso, es todo hermoso No lo puedo creer todavía No, la verdad que no soy consciente, no soy consciente Capaz cuando llego al hotel, caigo, no sé Y me muero por contarle a mi familia ya, me muero Mirá, mi familia es de muy chico que van de vacaciones a Brasil Yo creo que la primera vez que fui tenía 7, 8 años Y me llamó la atención en la música del samba, digamos Entonces ahí empecé a indagar, digamos, sobre ese ritmo, esa música Y después un año, dos años me fui a vivir a Brasil yo solo Con la música, agarré un bolso de la guitarra y me fui a rebuscarlo porque así fue Pasé muchas dificultades, pero la verdad que no me interesa Con una experiencia hermosa, divina Todo para amar a la música y al sueño loco este hermoso que tenemos De triunfar con las músicas, con mis canciones y demás Muy bien 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 Bueno, primero lógicamente a mi familia A mi familia que me superapoya A mi profesor de canto también, a mis amigos Y muchísima gente que está presente en esto, que no puedo creer Estoy sin palabras, estoy nulo, te juro Así que bueno, y al señor que está arriba también que sé que me iluminó mucho I know my time is slow, don't want to see it go down Gracias por ver el video